Y bueno, pues nosotros como es fin de semana y tenemos una propuesta maravillosa para la cual tenemos en la línea telefónica a Margarita Ramírez. Ella es Cuenta Cuentos y tiene una sorpresa para nosotros. Margarita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Y es un gusto poder estar en contacto contigo porque te dedicas a algo que la verdad ha dejado que la imaginación de los niños siga viva. Sí, claro. Y sé que tienes una sorpresa. A ver, pláticame de esta profesión, ¿qué es lo que hace tan mágico que un niño se enganche con las historias? Bueno, pues mira, la narración oral es inmemorial porque desde toda la vida las personas siempre tratamos de comunicarnos. Y la expresión en palabras ha sido fundamental pues a la hora de transmitir de generación en generación pues las tradiciones, las culturas, las civilizaciones, entre otras cosas. Entonces nosotros tratamos este concepto de oralidad, tratamos de utilizarlo como comunicación y de comunicarnos sobre todo con los niños a través de los cuentos, de las historias, porque ellos aprenden mucho más fácil de este modo. Claro, desde luego. ¿Y qué te parece si les damos una probadita? Y a los niños que nos estén escuchando, les compartimos un breve cuento. ¿Qué te parece? Ah, bueno, me parece muy bien. ¿Con qué? ¿Qué nos vas a platicar? ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, mira, pues el cuento se trata sobre un elefante que quería ser fotógrafo y este elefante pues estaba muy entusiasmado con esa idea, pero todos les decían que eso no era posible, que un elefante jamás había sido fotógrafo. Pero sin embargo, él persistía en esa idea, sin embargo, estaba muy triste porque no podía tener una cámara fotográfica. Sus amigos se reunieron y le compraron una cámara fotográfica para el día de su cumpleaños y cuando empezaba todo mundo que lo abra, que lo abra, él con sus grandes patas tomó el regalo y se escuchó ¡crash! Todos se quedaron asombrados y cuando abrió el regalo estaba todo despedazado, su cámara se había hecho polvo, comenzó a llorar y a llorar, pero no se desanimó porque uno de sus amigos le dijo que no se preocupara, que le iba a construir una cámara de su tamaño y rápidamente la ardilla, que era una gran ingeniera, se puso a armar una gran cámara y para el siguiente cumpleaños se la regaló. Desde ese momento, el elefante comenzó a tomar fotografías por todas partes y se convirtió en un gran fotógrafo, incluso lo llegó a contratar National Geographic para sus fotografías de su revista y pues esto nos demuestra que no debemos de renunciar a nuestros sueños. Oye, y además va a tener las fotografías de primer plano, la exclusiva. Oye, Margarita, me encantan los cuentos y me encanta que los niños sigan con esta tradición, que suelten la tablet un ratito, ¿no? Sí, claro que sí. Oye, vas a tener un taller maravilloso este fin de semana, tengo entendido. Sí, este fin de semana vamos a tener un taller, bueno, empezamos el día de hoy a las cuatro de la tarde, el taller de cuentacuentos es de dos sesiones, pero las personas que se ganen estos dos lugares que vamos a regalar el día de hoy, pues pueden alcanzarnos ahorita, vamos a empezar a las cuatro de la tarde, pero los podemos esperar hasta las cuatro y media para que se incorporen. Bien, vamos a estar en Avenida Topacio, número 3032, y pues hay dos lugares para las personas que les interese tomar este curso de cuentacuentos, pues vamos a tratar, es algo intensivo, pero vamos a tratar de darles pues todas las estrategias y todos los factores clave para la expresión oral y este arte de contar cuentos, y pues estaríamos muy, muy orgullosos de que nos acompañaran y de que pues puedan tomarlo. Claro que sí, Margarita, muchas gracias, nada más dame un número telefónico para que la gente que quiera más información pueda ampliarla. Claro que sí, mira, mi celular es el 333-489-373. Perfecto, pues excelente vocación, te mando un abrazo y muchas gracias por haber compartido este cuento con nosotros en Club Trendy. Muy amable. Un abrazo, Margarita. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Vamos a regalar entonces estos boletos, al regreso te doy los detalles, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos, este es el Club Trendy. ¡Gracias!